Muy buenas a todos en Escoces, hoy volvemos con Mountain Blade 2 Bannerlord. Quiero empezar dándoos las gracias, como siempre, por vuestros comentarios. A todos menos a Bukautre, él sabe por qué, guiño guiño, mamonazo. Y luego, bueno, de nada, a los que me agradecéis que lea los comentarios, ¿vale? De nada. Y nada, vamos a ver. La partida está en un punto de inflexión en el que a lo mejor me borran del mapa y tenemos que empezar a construirnos el ejército desde cero. Sería un putadón enorme, pero vamos a intentar hacer todo lo posible para que eso no ocurra. A ver, muchos de vosotros decís, no, tienes esta opción, tienes esta otra opción. Cada uno ha dado su opinión, muchos decís, no, hombre, si te da tiempo a volver al castillo y tal. Ni de coña, fijaos las velocidades, ¿vale? Yo voy a 3,7 y voy a 5,4. Vale, vamos a analizar bien cómo va la velocidad porque aquí tenemos que soltar lastre. Lo que haga falta, ¿vale? A ver, si os fijáis, tenemos por prisioneros 0,34. Ni de coña sería suficiente. Recordemos que estamos a 3,7. Pero si os fijáis ahí, rebaño. Y llevo con rebaño, vete tú a saber el tiempo que llevamos con rebaño. Vale, porque hay mucho herido, entonces... Aquí la movida es que voy a perder dinero por un tubo. Pero por un tubo, pero... Si it happens, me explico. Si nos metemos primero aquí, vamos a soltar a los prisioneros. A ver, es que la movida está, si es que la movida está, que 44 contra 64, jugándolo bien, jugándolo bien, a lo mejor podríamos darle pa'l pelo. Lo mejor. Pero me da un poquito de miedo. De todas maneras, da igual, porque teniendo tan poca vida, y ellos me cogen antes, no te dejan jugar. Pelean los que no están heridos como yo. Entonces, da igual, tenemos que deshacernos del peso. Entonces vamos a empezar, pues soltando prisioneros. Todos fuera, es una pena, porque esto era dinero que me iban a dar. Ahí van. Ponle que no lo sé. 4.000 pavos. ¿A qué hemos perdido ahí? Vale. Dimos que listo. Ok. Ahora sigue siendo insuficiente, de 4,5,4. Pero, es que es lo que os digo, tenemos 1,7 de rebaño. Pues vamos a quitarnos rebaño, tíos. Es que no me queda otra. El problema es que si nos quitamos mucho rebaño, hay que ir viendo. Si nos quitamos mucho rebaño, vamos a tener problema, porque vamos cargando cosas. Yo sé que hay un factor negativo por ir justo de capacidad, de llevar la misma carga que puedes soportar tus caballos. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Vamos a ver. Tenemos caballos de carga, estos no, porque llevan mucho y no queremos caer en ese problema. Los caballos de guerra ni de coña, ¿vale? Montura de guerra. Es que ni... Bueno, este... Espera, este no. Este caballo de montar. Fuera. A ser ahí, pobre, fuera. 4, ¿eh? Vamos a ir quitando poco a poco. Los de guerra no los voy a quitar, obviamente. Eso sigue, ¿no? Así son... Tenemos que quitarnos los palafrenes que tenemos. Bien. Es que esto es una putada, tío. Porque a 249 que se pueden vender, son 25k que perdemos. Pero bueno, como el dinero no es un problema, que tenemos 163.000, pues vaya. Bueno, entonces, vamos a ir quitando poco a poco hasta que suba esto lo suficiente. Pero claro, es que si quitamos demasiados, va a empezar el factor negativo de carga. Es que no sé cómo se dice. De carga insuficiente o... No sé. Ahora lo veremos, porque vas ahí seguro. Vamos a quitar los de 5 en 5. Mira, ¿veis cómo va subiendo? 4,3, 4,4. ¿Veis? Aquí abajo. Uf, por favor, que lo consigamos, tío. Vale. Palafrener interior. Pum, pum. Uy, madre mía. 4,9. ¿Teníamos que llegar a 5, no sé qué? Buah, tío. 1,2. 1,3. Miembros heridos. Rebaño todavía tenemos 0,45. Y de cargamento dentro de capacidad. Ya empezaba, eso era. Cargamento dentro de la capacidad. Hombre, también podemos quitar todo lo que no... ¿Cómo? Mira, que me da igual. Si ya es cuestión de dinero. 5,3 es insuficiente. Necesitamos más. Necesitamos más. Tienes que seguir quitando palafrenes. Holy shit. 5,4. Ahí estamos igual ahora. Húmeros heridos. Rebaño. Todavía tengo rebaño, tío. Menos 0,07. Cargamento de capacidad. Vale. Cuídate todos los palafrenes interiores. 5,44. Ya estamos por encima de él. Pero un poquito más. 5,5. Con 46 reales. Y que tengo de... 0,07 capacidad de... Bueno, creo que es suficiente. A ver, estamos perdiendo un mineral aquí. Entre unas cosas y otras. Me hago 30k. Más el otro 35.000 pavos que perdemos. Pero tíos, ¿qué queréis que os diga? Es que prefiero eso a no perder todo el ejército. Y tener que empezar a cero. Y estamos ahora a 5,5. 5,4. Vámonos de aquí, por favor. También te digo que cuando lleguemos al bosque ya se acaban los problemas. Segurísimo, ¿no? Porque tenemos ese beneficio. Tira para la espinosa. Madre mía, chaval. Bueno, pues lo hemos conseguido por los pelos. Por 0,1. Pero lo hemos conseguido, tío. Es que me iban a borrar el mapa. Ni siquiera iba a haber podido yo pelear por mí mismo, ¿sabes? Ok, gente. Bueno, también me habéis estado explicando un poco cómo usar mejor la biblioteca esta para... Biblioteca, la... ¿Cómo se llame? Ahora, ahora... Son caballería. Voy a necesitar de todo. Así es que... Pilla indiscriminadamente. Abandonamos. Tira para... Vergagorda era, ¿no? A Washington. Y así, Vergagorda está ahí. Tira para allá. Holy shit, man. Reclutar tropas. Cógelo todo. También digo una cosa. Creo que me voy a ir más lejos y vamos a contratar... Abandonar gente mejor, ¿vale? Tira para Vergagorda que estos tíos... ¿Han entrado o no han entrado? Es que son todos mierda, tí. La chana. Nos vamos lejos. Me importa tres cojones, tíos. Bueno, que me habéis estado explicando... Mira, estos son para caballería. Por lo menos están subidos un nivel. Hago algo. Tira, a ver si encontramos algo mejor por Bealos, toda esta parte a lo mejor. Tira para... Nortasia. Bueno, pues eso, que me habéis explicado cómo usar la biblioteca, no, el compendio este, ¿cómo se llame? Cuando le das a la N. ¿Quién tiene que subir? Yo tengo que subir... Medicina. Podemos subir... La probabilidad de recuperación de medicina también se aplica a los enemigos. Aumenta tu salud máxima en 5. Reduce la penalización de velocidad del grupo herido un 50%. Aumenta el 15% la salud de la montura en tu grupo. Creo que prefiero a la primera aumenta la salud máxima. Muy mierdosilla la 2. Y administración. Podemos o bien. Puedes donar las armas descartadas a las tropas para aumentar la experiencia. El ingreso por tarifas es un 10% mayor. O sea que las armas también las podríamos meter muy interesantes. O... Experticia en logística. Aumenta 4 la moral de grupos y el número de montura es mayor que las tropas. Que no sean de caballería. Los ingresos por impuestos son un 10% más altos. Voy a elegir este. Valiendo. Listo. Cuando le das a la N para buscar los héroes y todo eso. ¿Sabes? Aquí hay filtros. Muertos. Tienes que activar trotamundos nada más. Que son los que... Bueno. Me lo habéis explicado. Los que van mejorando. Y todo eso. Y nobles no. Innoble. Solo esto. Pues eso. Y aquí ir buscando. Lo que pasa es que para saber cuál es el mejor tío. Además solo te dice las habilidades. Que me da igual. Ahora mismo no me voy a poner a eso. Buscaré... Seguiré buscando más a fondo en Google. Recluding droppings. Mira. Tú... Que todos van a ser caballería. Tampoco se... Una vez me he pasado. Listo. Bueno. Esto lo puedes... Abandona. Tira para Etania. Y digo yo. Aquí me lo dice. Caballería. 15 más 14. Todavía puedes... Bueno. Sí. Pero tengo unos 7 por ahí. Quizá caballería ya esté bien. Quizá caballería ya está bien. Lo que vamos a necesitar es más arqueros por un tubo. Hay que pillar infantería. Reclutar tropas. Tengo que empezar a pillar mierdas de estas. Preparar gorón. Casa de lukón. Que me va a comer todo el... Anda, anda. Tiraré. Recluting tropings. Joder. Todo basura. Es que al final... Me voy a venir a tomar por culo. Bueno, bueno. Ellos todavía tenemos 24. Tira para acá abajo. Al final los tenía... Bueno, teníamos allá arriba. Tendría que haber cogido los que estaban también al lado del frente. Pero bueno. Ahora volveremos para allá. Y ahora hay que tener cuidado que mi ejército ya está un poco más pocho. Que ya no son todos... Bueno. Cogelos. Vamos a cerrar caballería con esto. No me lo pillan más. Quitamos... Si reclutan normales. Es que la caballería sí está muy bien. Pero tampoco es la panacea, tío. Hay que tener más arqueros. Este como este como este. Y estamos a tope. Joder. Este habría que cogerle. Y este también. Decimos que listo. Sí, espérate. Y este y este. Decimos que sí. Sí. Y ahora nos vemos aquí. Y vamos a quitarnos la morrayita. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Abandonar. Déjame ver un momentito. Porque aquí vamos a subir de niveles a estos. Ok. Ahora va a tener parte del ejército un poco... Va a estar un poco verde. Vale. 16 heridos. Cuando quiera llegar al frente ya los tenemos. Tira para Amprela primero. Ya los tenemos recuperados. De todas maneras, sí es cierto que si esperas en una ciudad... Como decís en los comentarios que... Pues dice que si esperas en la ciudad se recuperan más rápidamente. Eso es verdad. La salud de los heridos. Así es que para allá vamos. El círculo de Penton sigue reclutando people. Yo creo ahí. Vale. Pues nada. Dale. Por el centro. Había una de estas que era dejar pasar el tiempo. Por no esperar aquí un tiempo. Eso es. Ahora ya estamos. Dejar de esperar. Abandonar. Vamos a matar. Mira, mira. Estamos aquí intentando conquistar eso. Vamos a matar a Peñiscola, tío. Se ha deshecho este ejército. Eso es lo que necesito yo. Encontrar un ejército enemigo o deshecho así también. 1.144. Pues sí es probable. Muy, muy probable que estos se los... Bueno, esto es lo que quiero yo, ¿no? Pero... Influencia voy bien para votar por mí, pero... Eh... Vamos a tirar otra vez para abajo, cerca de mi castillo. Siempre viene bien. Que estaría muy bien que me vayan a ir también a este castillo. Bueno, estoy al lado de lo mío, pero no va a ocurrir. Tira para abajo. Paso de unirme porque es que paso. Me merece la pena. Van a dar cuatro de renombre. Por cierto, fijémonos aquí. Me habéis explicado también, ¿no? Que cuando... Sí, porque el taller de la forja 160-213 estamos contentos, ¿vale? Partidarios, nada. Que cuando conquista la ciudad donde yo compré el... El taller, pues que lo pierdo. Y eso es lo que ocurría. Si es que vamos a empezar a comprar... Ayer es mal adentro, ¿sabes? Aquí en Epicrotea, un Diasma, sitios así porque... Cuando llegue el momento. O en ciudades mías una vez que pueda controlarlo. Lo que pasa es que con el ejército que tengo, pues lo veo complicado. Venga, venga. A ver. Sacad ahí enemigos, joder. Así ya creo un ejército alrededor de Masangra. Masangra, Masangro. Tira para el norte otra vez. A veces a mí que no vas a encontrar una mierda. ¿Qué pasa de unirme, tío? Porque para empezar me aburren bastante los asedios. Para seguir... Joputa ganó un nivel, claro que sí. Pues irá, hostia. Este corre más que yo, pero bueno. Tenemos más caballos, by the way. Por allá. Por allá. Hostias, esos me... ¿Qué? Me están asediando mi castillo. Es que por... Si es que os lo dije, tíos. Es que esto se venía. Se veía venir. Se veía venir. Pero tú tira... Tú sigue haciendo tu... Tira para allá. Sigue haciendo tus cosas, tío. Voy a ir a verlo, a ver cuántos hay, pero vamos que... Tu lag. Espera, vamos a por tu lag primero y luego vamos a ver. No, 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 no. Es que yo ya defenderlo es que no... Vamos a verlo. Que lo iba a perder, que es que lo sabía. A eso me refiero con que... 2, 6... 2, 9, 6... Voy a venir. Y los ejércitos tochos de mis señores. A ver, yo puedo fundar un ejército y tal, pero es que vaso, de verdad, que no merece la pena. Teniendo yo tampoco con los que van a venir, te vas a fundir toda la comida, te vas a fundir toda la influencia. Voy a tener un ejército o mierda, que sí, a lo mejor puedo salvar el castillo, pero es que no quiero un castillo aquí en medio del enemigo. Si me diesen esta ciudad, sí haría por defenderla, pero que, por cierto, han abandonado. Tira para allá. Vas a seguir subiendo niveles. Yo soy vasallo porque sí, pero... Ahí está tu lag. Este corre más que yo, no le vamos a pillar nunca. Algo que juegue en modo idiota y... Se ha atrapado ahí. ¡Uf! Madre mía. Vale. Más miedo que vergüenza. Cobarde. Cabrones estos tíos, tronco. Se han escondido ahí. Estos han dejado de atacar a la... Vuelve para abajo. Bueno, bueno. Pues este sí podemos con ellos. Píralos. Píralos ya el de pupita. Vale. Te voy a reventar. Su hijoputa el revientaortos. Vale. Te voy a poner el esfínter. Te lo vamos a abocar, ¿sabes? Tengo aquí una broca del 50. ¿Qué ha pasado? Me han puesto todos ahí en la roca. Joderos putos. Es que es... A ver. 63 de infantería que ya irán subiendo. Carqueros tenemos muy poquitos. O sea, si es que con miedo. Y caballería, bueno. 33. Que también irá subiendo. Bueno, ahora veremos. Listo. Me tengo que desquitar de la... A ver. Se acercan unos pocos. A ver que viene. Mandemos. Vamos a por ellos. Mandar a mi caballería. Hostia, hostia, hostia. Están estos aquí también. Joder. Putos árboles. Joder. A ver. A ver si mis arqueos por lo menos pueden hacer algo. Vale. Tengo que practicar luego ya en esta. Pero... Bueno, practicar. Tengo que enterarme bien de cómo se hace el círculo. Porque en este momento hubiera estado muy bien meter a los arqueros dentro de un círculo de infantería. Y protegerlos. Para esta batalla. Hubiera estado muy potente. Sigue, sigue. Vale. A ver, caballeros. Para allá, riders. A ver, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Primer envite se ha llevado muy bien. A ver aquí, hijo de puta. O menos. Vale. Que vengan, que vengan. Vienen a por nosotros. Pero no pasa nada, gente. Ataque de infantería. Caballería. Podéis salir también si queréis. Arqueros. Que se muevan ellos ya solos. Joder, cómo me gustan estas batallas, tío. Joder. Joder. Me cago en vuestra puta madre. Bueno, madre mía. Que no hay manera, tío. No me los han quitado, macho. Vale. A ver cuántos llevamos perdidos. Trece muertos. No, once nosotros, perdón. Qué raya cuando me quitan las kills. O sea, si me pone uno de los míos entre medias. Este me lo tengo que cargar, tío. ¡Jopota! Me cago en vuestra puta. Me cago en... Me voy a poner fuego amigo solo para matar a los que me quitan las kills, tío. ¿Se ha muerto? No, hombre. ¿Dónde está esto? Unos pocos todavía. Vale. Once muertos nuestros. Nueve con otra de renombre. Se ha muerto, sobre todo. Guardia, palatino, infantería, ¿no? Explorador. Equite, imperial, ha muerto un caballero. Catafrato, arquero, reclutas y reclutas. Infantería, mostly. Ahora es mi prisionera. Y vosotros también, por pringados. Vale. Subamos a Arken. Dale. Ahí Equite. Hay siete, ¿eh? Mira, de momento méteme todos arqueros. Y creo que probablemente ya esté la media más o menos. A ver. Caena de guerra. Esto es basura. Bueno, vamos a hacerlo como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Todo. Todo esto nada. Esto nada. Y esto, menos a las ovejas. Pues. Listo. Y ahora sí. Vamos. Amprela. Hostia, Monchú. ¿Ciento sesenta? Me quiere coger, ¿no? A2 no puede conmigo. Eh, han dejado de... Uy. Han dejado de atacar mi castillo. He tenido suerte. Tira, tira. Vamos a por Espinosa primero. Un momentito. Es que aquí lo puedes ver. Te dice caballería. Treinta y dos. Más un herido. Mantería. Sí. A distancia arqueros. Sí. Podríamos meter todavía trece arqueros más. Y unos poquinos. Vale, vale. No, no, no vamos más. Dame... Sí, dámelos. Porque estos los voy a subir yo luego. 128 podemos ser ya, tío. Qué guay. Oferta de rescate. Toma. 2000 paus a mí. Recutar tropas. Y ahí estamos. Venga, perfecto. Vamos aquí a vender mierdas. Eh, eh. Pero cada vez soy más fuerte, eh. Recluding tropings. Nada, además. No, no. Esto es... ¿Qué dices? No. Joder. Tabernas. Dale. Comercio. Tendré estas weas. Vamos. Volvamos, volvamos. Puede ser que haya venido este ejército aquí. A que nosotros no perdiésemos el castillo. Pues podría ser. Yo he hecho clic aquí, pero tú a tu bola, eh. Juego de mierda. Vete de Basilia. Vamos, Basilia. Voy a conquistar esto. A tú lag ahí. Vamos a por tú lag. ¿Qué haces tú en mi tierra, chaval? Adentro yo a ayudar. Ayudar al grupo de Taki. Attack. Vamos a hacer un full attack. ¿Vale? Porque... Mongoles. Full attack. Van a venir con... Con... A ver, espera. Voy a practicar lo que os decía, ¿no? Vamos a coger la infantería. F2. Y tenéis el círculo. Es la F4. Como de grande es. Vale. Y ahí dentro meterían los arqueros, ¿no? No, no, no. De todas maneras... ¿Qué más hay de estos, tío? Me gustaría... Muro de escudos. Línea. Lo suyo es la línea, hombre. Cuadrado. Madera. Columna. Disperso. Hombre. ¿Qué dices, tío? ¿Qué? Vale. Arqueros, es que estamos un poco en la mierdísima. Espera, ¿que ahora tengo tres grupos? Ah, no, que estos son los otros, ya decía yo. La línea de footmen me parece mierdosa. Además, no puedo de todas maneras... Ir a por ellos. Jugar un poco más estratégicamente. Creo que vamos a hacer un full attack y me va a dar exactamente igual todo. Listo. Y la caballo, que me siga, ¿eh? Vamos. Vale, un poco más jugada, realmente, sí. Tanto mal. Joder. Vale, vamos a formar una línea aquí, chicos. Ah, no. Tengo igual. Míralos dónde están. Vale, vale. Uy, uy, uy. El glitchazo gráfico ese. Míralo, míralo. El glitch. Vale, bueno. No está mal, no está mal, no está mal. Hemos perdido tropas, pero es que tenemos mucha mierda. Lo juego un poco como el orto, también. Y porque está puesto en difícil. Recordadlo que ahora ya... ¿No me dejan matarle, tío? Porque están ellos en medio, tío. Ahora, con él. Bueno, es lo que ha tocado. Lo que ha tocado. Ahora veremos cuántos hemos perdido. Y cuántos suben de nivel. Los full attack siempre salen un poco medio mal. Pero como están también los otros... Joder. Ahora el muerto, el caballo muerto ahí. Me cago en... No me lo puedo creer, tío. Joder, que asco me da cuando me quitan las kills. Bueno, siete muertos está bien. Míos, quiero decir. Siete bajas. Ahí está, hombre. Tío, ¿vivo, tío? Tío, ¿dónde está, tío? El muerto. El muerto. El que va a por ir, vamos. Doce de renombre. Está muy bien. Listo. Solo siete bajas. Me llamo, joputa. Te he ayudado, ¿vale? Ahora dame algo. No me da nada. Ahí es mi prisoner. Prisioners. Y esto es lo que yo quiero, subir. Tú vamos aquí. Sube, sube, sube. Estos aquí. Equites. Y estos todavía podemos meter más arqueros. Son doce, mira. Esos son todos mis arqueros. Ya no necesito más. Listo. Vamos a ver. Esto sí. Lo otro no lo quiero. No. Bueno, sí para venderlo. Claro, calla, calla. Esto trae y trae. Listo, pues. Y ahora... Vamos que estamos aquí al lado. Tira por aquí a ver si hay algo interesante. Dame un equite. Es que todos estos se van a convertir en caballería. Creo que empiezan a ser demasiados, tío. Tira. Tira para... Tira para... Tira para... Habanistón. Y ya infantería. Solo quiero infantería. A ver, exactamente. Tenemos... A distancia, 30. Ok. Más los heridos. No, uno no ha heridos. ¿Serio? Necesito más todavía. Habrá que ir metiendo más. Dos, tres, cuatro. Y... Venga, sí. Vete aquí a vender esto y no volvemos. A la batal, guía. A la batal, guía. Hay que seguir así. Hay que seguir rindeando un poco, gente. Es lo que toca. Reclutar tropas. Nah, perdón. Cancelar. Cabernas. Vale. Comercio. Esto hay cuatro duros. Abandonamos y vamos a parar ya. Bueno, al final conservaré después de la guerra al castillo. Me va a morir de la risa, tío. Pero vale. Vamos otra vez intentándolo. Muy bien. Un ejército tocho y nos van a putear. Y ellos, pues, a la venerada por el casting. Vamos nosotros para acá. Necesito encontrar. Mirad, o sea, tiene el ejército de Monchuk. Vine a pelear en serio porque aquí entonces sí que podríamos... ¿Me van a enfrentar o no? A ver, ¿puedo ir yo a enfrentarme? Y a lo mejor se nos unen estos. Vamos a hacer la grabación de turno. Oye, es episodio 21. So 21. Listo. Vamos allá. A ver qué ocurre, tíos. A ver, si se me unen, si no recargo, ¿eh? Solo por... Sí, se me han unido. Vale. Somos más nosotros. Esta batalla va a ser epiquísima. Lucharemos hasta que no nos quede sangre. Además, controlo todo mi ejército yo aquí, ¿eh? Y para continuar... Attack. ¡Ataque! Como se la he liado yo solo, ¿eh? Vale, tú a tu bola, Esco. Tú haz tu batalla, ¿vale? Que ellos van a hacer la de ellos. Entonces, nosotros vamos a poner aquí mis arqueritos. Vamos a empezar a disparar. Todo en un muro de escudos hay de puta madre. Y que los caballeros los voy a ir manejando yo. Para ir haciendo cosas, así es que... Ponme. ¿Cómo que solo esto? ¿Qué me estás contando? ¿Qué mierda es esta? ¿Por qué solo puedo manejar a estos? ¿En serio? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tenía todos heridos yo o qué? ¿O qué no? Yo no sé lo que ha pasado. Esto es que me están manejando ellos mis cosas. Qué cabrones, tío. Pues vaya trozo de mierda de batalla. Vale, vamos a poner. F2, F4. Pero vais a poner aquí. Que vienen, tío. No vienen. Sí vienen. Sí vienen. Hostia, que sí que vienen, tú. O sea, que vienen por aquí. Que quieren flanquearnos. Que vienen directo a derecha. O sea, por nosotros, gente. No, no, moveos para allá, tío. Que... Vosotros seguidme. Que vienen. Si no... Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Oh, shit. Vale, ahí viene el resto de caballería. Bien. Vosotros volvemos para acá. Joder, qué desastre. Es que esto de que yo comandar un trozo y otros otro y tal y no sé qué, esto no tiene puto sentido. Tomad por culo todos a por ellos. Venga, qué más me da. Ya, venga, batalla, batalla. Yo voy a dar mi vida por estos guarros. Espera, que me sigan. Seguidme, caballeros. Vamos a intentar hacer una sandwichada. A ver si podemos hacer algo. Te he dicho a mis caballeros que sigan. Ahí estamos, bien. ¡Oh! Por esto, gente. Hostia. Joder, joder. Puto árbol. Los árboles, tío. Me van a matar. Vale. Haced vuestro ataque. Yo voy a morir. Tiene toda la pinta, tíos. La batalla va a ser demasiado grande, tío. Tienen que haber dejado controlar todo mi ejército, tío. ¿Cuánto voy a tardar en morir aquí, tíos? Mi puta. Otro menos. No sé, pero yo llevo unos cuantos muertos, ¿eh? Vale, vale. ¿Me estarán devolviendo ahora ejército por aquí atrás? Claro, va a ser eso, tío. Quedan nueve. No. Estos atacan. Arqueros aquí. Y los caballeros les he dicho que me sigan. Valiendo. Y ahí están. Vale. Vamos a su retaguardia otra vez, chicos. Seguidme. Tienen aquí unos guarros de estos. Pues que metan a estos, tronco. Porque no hacen nada más que joder. Joder, soy una máquina de matar, ¿eh? Soy el que más mata de esta... A ver, se ha dicho al final que cargaran aquí. Porque, claro, me estaban siguiendo y tenía... Toda esta gente aquí quería hacer un sandwich, pero ha sido mejor atacar aquí. Hostia, me mataron. Esto ya ha venido, ¿no? Ha sido demasiado ya. Pues que estoy súper contento porque hemos matado mogollón. Vamos a ver cuántos me sobran después de esta batalla. Qué locura. Qué locura. Odio los mapas de nieve. Se ven muy mal, pero bueno. Su caballería está de arqueros. Por ahí esto está siendo una locura. Madre mía. ¿Estos son los arqueros que yo dije que se pusieran atrás o no? Yo qué sé ya. Ahí es donde están respawneando. Yo los puse aquí. Aquí están. Mira, mira. Estos son los míos. Míralos. Mis arqueros ahí dando guerra, tío. Sí, señor. Y delante está mi infantería. Sí, señor, ¿eh? Manteniendo la línea. Vamos, soldados míos. Ay, ay, hostias. Repete spawnear y caballería nuestra. En cuña parece ser que la máquina prefiere jugar con la cuña. Uno de vosotros decidís que eran más veloces si los ponías en cuña. Los comentarios lo dijiste. A ver, ganar vamos a ganar porque era obvio. Seguimos más, pero... ¿Cuánto me va a costar esto? Grupo de joputa, 33 muertos. Madre mía. Madre mía. Que yo he matado nueve tíos, ¿eh? ¿Creo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y 19, un tal guardia palantino. Palatino, perdón. Bueno, yo creo que ya me estoy aburriendo. Dale velocidad. Toc, 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 toc. Dame un buen trozo de renombre. Bueno, 12,6 por haber perdido 35. No me sale muy a cuenta. La verdad. Influencia me ha mandado una mierda. 25% del botín. No sé yo. Ahora es mi prisionero. ¿Quién es este? No me caben más prisioneros. Lo bueno es que tenemos 21 que suben de nivel. Eso es lo muy bueno. Sube, 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 sube. Sube. Uf. Ahora sin saber lo que... Ahora que listo. Listo. Y aquí... A ver. Algo interesante. Oh, ojo. No, pero la mía cubre más en brazos. No es de la pena. Esto tampoco. Tampoco. Ojo, claro, pero no cubre en brazos tampoco. Vale. Pero todo también... Pues listo. Vámonos de aquí. Vamos a vender. Joder. Y a reclutar. Hemos perdido demasiado. No me ha salido a cuenta. Toda la batalla grande, tío. A mí yo no sé cómo esto. Claro que no es que yo solo pudiera controlar un trocito de los míos. Es que solo estaban spawneados un trocito de los míos. Se me ha de dártelos desde el principio. Reclutar tropas. Dámelos todos. Abandonar. Dame... Tira de la caja. Es una buena batalla. También te lo digo. Tropas. Dámelos todos. Tira verga gorda. Dámelos todos. Y tira para la locha también. Reclutamos todos. Caballería ahí. Tira para la emprela. Me he gastado un dineral. A ver si llegamos antes que estos. Contratamos nosotros. Así que quedan. Venga. Listo. Fortaleza. No, otra vez. Me equivoco, tío. Tabernas. 10.000 pavos en presos. Comercio. Pum. Listo. Nieve 041. Ok. Abandonemos. 24 heridos. Bueno, no, no. Ha pasado un tiempo. Ya me he equivocado. ¡Oh! Yo estoy rápido, tío. Y no sé cómo es producente. Paso de entrada a dar una vuelta por la ciudad. Sé que es muy bonito y tal, pero es que es perder el tiempo. Esperar aquí un tiempo. Perdón. Necesito ver a todos curados. Y, tío, necesito desquistarme. Necesito hacer una... Una asesinación aquí. A ver si estos siguen. Déjame ver, por cierto. Esa te caería 28, infantería 69, a distancia 31. Muy bien. Es que les vas a coger ahí en medio del bosque. Nada. Vamos a por Monchugui, tía. Terminar la guerra y me habré quedado con el castillo. Me haría la risa. Me gustaría mucho ver eso. Caldeanos, guarripendis. Caravanas que van a toda hostia. 5,4, ojo, eh. O sea, 5,4 en la nieve. Tíramela ya. Me gustaría enfrentarme a una caravana. A ver, es que es imposible, tío. La única manera es que se metiese en bosque. Algo que se quede atrapada. Es que atacar las caravanas suelen ser bastante lucrativos. Y no sé, y es un poco ahí para subir niveles fáciles, ¿sabes? Y pues en el bosque sí les pillas, tío. Vale, me va a interesar comerciar. Nada, entrega a tus objetos o mueren. Si se ataca. Attack. Es que en el bosque me gusta más poco. Ah, mira. Vale. Vamos a ver. Dios, me van a atacar seguro. Así es que... Listo. Yo creo que sí, ¿no? Porque me van a venir con sus... Ah, ¿no tienen arqueros montados? Sí, tienen cuatro. Va, y vienen para acá. Es que es guay. Sabes que se acerquen. Sí, 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 vienen. Sí, vienen. Seguidme, caballería. Bueno, ¿qué cojones? Ah, pobre Dios, caballería. Joder, puta. ¿Viene ahí, o qué? Ahí, sí. Vale. Seguidme, caballería. Puedes atacar ya a todos tranquilamente. Vamos a por este pringado nosotros, amigos. Hijo puta. Ahora te pegan mis compis. Y si no, nosotros da igual porque vamos a hacer los sanguichitos. ¿Lo habéis visto los tíos que se ha pegado? Dios, qué guapo, dronco. Vale. O sea, ¿cómo era... La cuña del F6? ¿Quedáis ahí? Que yo voy a mirar una cosa. Ahora os digo que ataquéis. Vale, gente. Atac. Se acaba de decir a mi caballería que hagan el ataque porque vienen por ahí. Vámonos. Ah, la caballería está haciendo una carga allí muy bien jugado por su parte. ¿Cómo se nota el nivel de inteligencia? La inteligencia de la AYA cuando lo pones es más difícil, tío. Por culo de cabeza. Lo que pasa es que, claro, se han metido de lleno y igual se les ha matado un poco, ¿no? Pero... Vale. Y ahora ya sí que esto ya es... Pues nada, asesinato. Primer grado. Con alevosía y tentativas. No sé lo que acabo de decir, ¿eh? No tengo ni puta idea de mierdas legales de esas, tío. A mí me gustan mucho las series de abogados y de pucios. Me encantan. La última que me vi de esa fue la de... Eh... Bici, bici, make your money. All right. ¿Cómo se llamaba eso? Es suits. En inglés. Suits se escribe. Pero a lo mejor en español la tradujeron de otra manera. Un muerto de los míos. Cinco de renombre. Bueno. De vez en cuando viene bien. Dame los prisioners. Y vamos a subir. Yo lo que quería era subir. Trato hecho. Ahora... Seis. Súbelos. Gritos. Y tal. Vale. Listo. Listo. Repetimos por aquí. Lo todo. 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 Y... Menos las vacas. Bueno, venga, sí. Vamos a venderlo todo. Listo. Un poco lejos. Estamos atacando ahí. Vale, bien. Tira para la espinosa de los caballeros. Me ha gustado. Me ha gustado. Las batallas contra las caravanas. No sé por qué siempre me gusta. Además, lo ha jugado muy inteligentemente la máquina. Ha visto cuando ha dicho, hostia, que viene a por nosotros y me han flanqueado con la... Tira por estos. Le habíamos flanqueado con la caballería y ha dicho, ataca. Ataca con la caballería, la infantería, que se ha quitado en medio. Lo ha hecho muy bien. Vamos a reventar a estos. Venga. Venga. Ataca. Roca en medio. Joder, la nieve. Vale. Vale, pero... Vamos a poner... ¿Qué están haciendo? Vienen, ¿no? Vale. Eh... Infantería. ¡Pil go! ¡Pil go! Un poco más. Un poco más. Un poco más. A por ellos, caballería. Ahora yo me voy a tomar un descansito. ¿O no? Ahora tendré que ir a matar a alguien. Qué buena puntería tiene, hijo de puta, ese. Me llama un valiente. Retiraos para allá. Uno por aquí, fácil de matar. Dejale, dejale. Otro, volvemos. Tranquilidad. Hay buenos alimentos. Oye, han muerto dos míos, tío. No me jodan, macho. Ahora volverán. Están huyendo. Vamos a hacer base a ir avanzando poco a poco. Porque nos van a estar esperando ellos, seguro, tío. Vuelven. ¡Royder, move! Vuelven. Vamos a por ellos. En breve. 3, 2, 1. A por ellos, gente. Vamos, caballeritos míos. ¿Y no le das? Me cago con tu puta madre. Qué coraje me ha dado. Ahora sí. Ahora también. Vale, chicos. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Que vayan avanzando. Y vosotros ahora, ¿qué? ¡Uhú! Ahí viene un valiente. Nos está huyendo el valiente. Sigue huyendo. Tenemos que mimar mucho al ejército porque ahí tenemos todavía mucho paria, mucho... un normalito. A ver. Más normático que si no van a tardar la vida. Vale. Eh... ¡Ah, pobre ellos, chicos! No ha parado. No ha parado. Vale, chicos. ¡Para! ¡No! Ahí, volved. No vayáis solos. No vayáis solos. Necesitáis guía. Vale. Vamos a andar un poquito más. Es que no quiero que se me mueran mucho, tío. Ahí ya sus arqueros van a llegar seguro, tío. Vayan poco a poco con sus escudos levantados. Un poco vamos a tardar demasiado, ¿no? Vale. Vamos a ponerle... es normal. Está bien. Es que les quedan ahí menos, tío. Cuatro arqueros de mierda tienen y luego ya les queda su caballería, claro. ¡Vamos! Ya están, ¿no? A tiro. Venga, va. Sí, que me siga la caballería. Vamos, gente, que ya estamos a tiro de ellos. Ahora nos vamos a reír todos, hijos de perra. Disparándome desde ahí a lo alto, ¿no? Bonitos para escena. ¿SX o qué? Vale. A por ellos. Vamos, vamos. Sin miedo, sin miedo. Vamos a reventar a estos hijos de perra. Tienen el terreno, pero nosotros tenemos los cojones gordos. ¿Tú qué haces ahí apuntando a mi gente? Toma, por apuntar a mi gente. Uy, va. ¡Uh! Ahí va, ahí va. Toma. ¿No me lo he cargado? Sí me lo he cargado. ¿No? Porque si eres duro, ¿no? ¡Hostia, que me ha matado! ¡El tío! ¿Cómo me ha matado? Bueno, ya había dado las órdenes, así es que... Como me han vuelto a matar, tío. Tío, experto moridor, tío. Experto moridor. ¿Hemos 19 muertos nosotros? No puede ser. Ah, no. Nosotros 11, perdón. 11 heridos. Vale, bien. Es que ellos tenían el terreno, macho. Tenían el puto terreno. Y como se nota, me gusta muchísimo más jugar así con la dificultad subida, ¿eh? Os lo digo en serio. Muchísimo más. Bueno, a ver, venga, que esto ya está un poco... Terminenlo. 8,6 de renombre. Bueno, influencia un poco. Listo. Ahora es mi prisionero. Prisioneros. Esto es lo que yo quiero. Subir tropas, tío. Subir tropas. Pum, 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 pum. Son cuatro. Vuelvemos a ver otros datos arqueros porque ahora vamos a pillar infantería mayormente. Listo. Y listo, pues. Me han vuelto a matar, macho. Experto moridor. Y esto, nada, son peores. Todo es peor. Uy, estas son muy bonitas, tío. Es lo que te digo, que luego más adelante, tío, mira. Son peores, pero son mucho más bonitas, ¿sabes? Cuando ya sea un proazo. Cuando sea un proazo, me voy a hacer una armadura bonita. Sin más. Me voy a buscar las piezas de armadura más bonitas que sea y a ver qué tal queda, ¿sabes? Pero... Vale. ¿Por dónde vamos? Aquí, dame todo. Aquí, dámelo todo. Aquí, dámelo todo. Y aquí, dámelo todo. Listo, pues. Ahí siguen con esto. Nada, nada. Vamos a reclutar otra vez. Tirar para la espinosa. Es lo que toca. Es lo que toca, my friends. Conquistadlo y dámelo a mí, tíos. Es muy importante que me deis... Me deis una ciudad. Los castillos no los quiero para nada. Reclutar tropas. Dámelo todo. Tirar para la avancitón. Avancitón, tonton, tonton. Llamar a verga gorda. Vereogora se dice que no, verga gorda. Aprende a leer. Tornar tropas. Todos. Y ya, tía. Va a ampliar con suerte. Hay tres tíos ahí que pueda contratar. Recluting, troping. Solo dos. Joder. Listo. Tabernas. 10.000 pavos. Es que flipas. Comercio. Listo. Abandonemos. Y tira para la lochana. Y vamos a ese último soldado que vamos a meter en nuestro ejército. Y me siento afortunado, tío. En la partida, digo. En la buena vida también. Venga, esto se convierte en caballería. Dejadlo ahí. Tira para el meollo. Y gente, vamos a dejar este piso de aquí. Muchísimas gracias por acompañarme como siempre. Y nos vemos dentro un poquito con más. Cuidaros muchísimo, sed felices. Y nada, nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Siempre jugando. Siempreologas. Con L-E-Z-C-O. Con L-E-Z-C-O. No quiero crecer. No quiero crecer. Gracias por ver el video.